Los miembros del ejército rojo asiáticos provenientes de la Siberia profunda, los Yakut, destacaron durante la segunda guerra mundial. El porcentaje de los Yakut que se convertían en tiradores de precisión es bastante remarcable, ya que muchos de estos eran cazadores de toda la vida, lo cual no debería extrañarnos debido también a las duras e inhóspitas condiciones de Siberia. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la historia de Fedor Matbevich Olochkov, un francotirador Yakut apodado, el sargento que nunca fallaba, muy temido por los alemanes en el frente oriental. Comencemos. Fedor Matbevich Olochkov nació el 2 de marzo de 1908 en el pueblo de Krest-Kalt-Shay, en la región de Yakut, ahora distrito Tompomsky. Criado en una familia de campesinos pobres, quedó muy joven huérfano, a los 6 años. Sus tíos le criaron. Pudo recibir educación básica gracias al clero, hasta que estalló la guerra civil rusa. Ya en la entrada de la URSS, reanudó sus estudios. Como miles de jóvenes en esos años, fue un miembro del Komsomol. Llamado por la colectivización, comenzó a trabajar ya en la Unión Soviética como transportista de mineral de oro y cargador de rocas en la mina de Orochón en la región de Aldán. Y después de la guerra, también era un cazador comerciante, así como mecánico en su pueblo natal. Su comunidad le sabía como un hombre tremendamente trabajador. Cuando inició la guerra en el frente oriental, no se unió al ejército rojo, hasta diciembre de 1941, durante la batalla de Moscú. Dejando a su esposa e hijos, partió al frente. Al principio, nuestro Yakut luchó como ametrallador y luego como artillero. En 1942, en las unidades militares de los frentes de Kalinin-Leningrado, donde había muchos Yakuts, nació un movimiento de francotiradores. Oklopkov se convirtió en uno de los pioneros del movimiento de francotiradores en el ejército. En ese momento, sirvió en la 375 División de Fusileros del Frente Kalinin. El hermano menor de Fedor, Vasily, su único pariente de sangre directo que le quedaba, quien luchaba también en el frente oriental, murió en combate ese mismo año, anecdóticamente, por un disparo de un francotirador alemán. Se sabe que este trágico hecho le afectó mucho al sargento Yakut. Este redobló su determinación de luchar contra los enemigos de la URSS. Poco a poco, fue adquiriendo renombre por su gran número de bajas conseguidas en combate, hasta que llegó a ser muy notorio en los altos mandos. Desde enero de 1944, fue ascendido a comandante del Escuadrón de Francotiradores del 259 Regimiento de Infantería de la 179 División del 43 Ejército del 1er Frente Báltico. Algunos de los mejores francotiradores Yakut del Frente Oriental sirvieron junto a él en su escuadrón. Al final de la guerra, el sargento Oklokov tenía en su haber a nada menos que 429 soldados y oficiales enemigos eliminados con su rifle de francotirador. Fue herido 12 veces durante su servicio y en momentos muy precisos. Estuvo a punto de morir, como el 2 de marzo, el 3 de abril y el 7 de mayo de 1942, donde tuvo heridas significativas por metralla enemiga. Se hizo famoso entre los soviéticos de otras etnias, ya que al crecer como Yakut en Siberia, sabía métodos de cuidados medicinales y remedios naturales que resultaban muy oportunos para sus colegas. Fedor conocía los secretos de las hierbas medicinales. Cabe mencionar que el 18 de agosto de 1943, el francotirador Yakut resultó gravemente herido por una explosión de granada muy cerca de él. Dos soldados rusos sacaron a un Yakut herido del fuego y por poco muere desangrado. Finalmente fue enviado al hospital de Ivanovo, donde se recuperó y sin dudarlo volvió al combate. En sus memorias de guerra, que escribió años después, habla de sus experiencias siendo herido de esta manera. A menudo me preguntan cómo salí con vida de muchas batallas. Solo estoy seguro de una cosa. Nunca olvidaré a mis compañeros de armas, quienes más de una vez me salvaron de una muerte segura. A lo largo de su carrera militar fue recomendado para recibir la condecoración de héroe de la Unión Soviética durante la guerra, la cual nunca tuvo durante el conflicto, pero sí muchas más condecoraciones. El 24 de junio de 1945 participó en el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. En sus memorias también escribe sobre su modo de operar y las cuestiones prácticas que aprendió en batalla. Ser invisible y estar cuidadosamente disfrazado en el campo de batalla es la regla sagrada de un francotirador. Antes de la batalla, siempre estudiaba los pliegues del terreno, los posibles acercamientos secretos al enemigo. Cuando me tocaba defender, siempre disparaba como mucho dos o tres veces desde el mismo sitio, aunque a menudo cambiaba de posición después de cada disparo. Prestaba especial atención en enmascarar el sonido de mis disparos y los destellos. Intentaba que mi disparo coincidiera con otros disparos y ráfagas de ametralladora. Fedor fue desmovilizado después de la guerra y pudo regresar a su tierra natal en la Siberia Profunda. Volvió con su esposa e hijos, que fueron diez. De 1945 a 1949 fue jefe del departamento militar Tatinsk. El 10 de febrero de 1946 también fue elegido diputado del Consejo de Nacionalidades del Soviet Supremo de la URSS. De 1949 a 1951 fue director de la Oficina de Adquisiciones de Tatinskaya para la Extracción y Adquisición de Pieles. De 1951 a 1954 fue gerente de la Oficina Regional de Tatinskaya del Fideicomiso de Carne Yakut. De 1954 a 1960 fue agricultor colectivo y trabajador de una granja estatal. Desde el año de 1970 se jubiló. Finalmente, el héroe de guerra Yakut murió apaciblemente en su casa el 28 de mayo de 1968. El título de héroe de la Unión Soviética y la Orden de Lenin se le otorgaron solo dos años antes de su muerte. En 1965 fue enterrado en el cementerio de su pueblo natal. Sin duda la historia de este y otros francotiradores Yakut son apasionantes y las veremos en próximos vídeos. Y tú, ¿qué próximo tema poco conocido del frente oriental o la segunda guerra mundial quieres que toque en siguientes vídeos? Yo soy el gato historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo.